Bueno chicos este vídeo va a ser muy cortito. El mall de Dubái es el espectáculo de las fuentes por las noches. A partir de las 6 de la tarde lo tenéis que lo medir ahora. Así que bueno, como con esta cámara no se va a lavar muy bien de noche, os metemos el vídeo con el móvil. Así que venga, dentro vídeo. Chicos, un consejo para ver la fuente con la memoria. Si os pones vistas yo creo que podéis encontrar. Y es venir aquí, a la segunda planta de la tienda de Apeo. Vienes un pelín de balcón a la hora de esta vez y sale la fuente perfectamente directa. Bueno, pequeño, pequeño no es. Bueno, sí, de verdad. Vamos a verlo. Creo que tenéis que venir con tiempo porque es un cuarto de año y ahora no está esto. Aquí, este es el sitio. Vamos aquí a la esquina. Aquí tenéis la vista de toda la fuente completa. Vamos a verlo. 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 Vamos a verlo.